¡Suscríbete al canal! Este es su programa, De Repente la Trova, programa donde le vamos a sacar jugo a las tandas de trova, nuestros invitados, los trovadores, vamos a tener contienda, modalidad, mejor dicho, en De Repente la Trova vamos a sacarle el jugo a Su Majestad la Trova, desde allá, desde la sala de su casa, hoy tenemos invitados muy especiales, sesiones muy divertidas, bueno, esta es De Repente la Trova, Cacao. Bueno, claro que sí, hablando de invitados súper especiales, los acompaña el gran caricaturista Jorge Ocampo, bienvenido a De Repente la Trova, que siempre ahí nos tiene una grata sorpresa al final del programa. Sí, señores, ahora sí, Cacao, se viene lo bueno, mijo, se viene lo bueno, porque aquí, ya dijimos, tenemos cada ocho días, cada que está nuestro programa, tenemos un invitado muy, muy especial, un maestro de la trova, ¿a quién tenemos hoy, Cacao? ¿Quién será? Algunos de los famosos, siempre tendremos algún famoso aquí, además, porque vamos a aprender mucho de la trova, de las variantes, de los ritmos, de los estilos, de las modalidades, ¿y quién será el de hoy? ¿Quién será? ¿Quién será? Por ahí por el interno me dicen que es alguien muy, muy, pero muy especial, Cacao, así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, ¿sí o qué? Listo, entonces vamos a darle la bienvenida. Amigo, y por si usted no sabía, mucho trabajo conmigo. ¡Vistorino! ¿Y dónde estará Victorino? Se le cerró la puerta a Victorino. ¿Abrirle la puerta, hombre? Ah, se le cerró la puerta a Victorino, pues sí. ¿Yo, Victorino? No, es que... Ah, no, ya no es Victorino, es Tintorino. No, yo puedo aguantar el Tintor. Me vas a humillar a mi Victorino. Pero el problema es cómo me lo tomo. Yo le doy la bienvenida de una manera muy fina. No los tapabocas, pero sí la cafeína. Victorino saluda y control, hermano. Me vine para este programa para que de risa te mueras. Con este par de bellezas, que sea lo que Dios quiera. Bueno, señoras y señores, ya lo tienen acá, Victorino, Victorino, sin C. No es Vic, Victorino, es Vitorino. No, sin C. Ni siquiera es Vitorino, Carriel. No. Resulta que, yo no sé. ¿Cómo le dicen ya? A mí me nace como a cortarle los apodos a los amigos. De hecho, yo a Carriel le digo Carri. A Vitorino yo siempre le he dicho Vito. 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 ¿Y entonces a Cacao? No, 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 a mí no, a mí no. A mí no me quita el lado, déjelo así. No lo recortemos porque nos tiramos en él. Bueno, señoras y señores, Vitorino arrancó hace mucho rato en La Trova. Trabajó muchísimo tiempo precisamente con mi compañero Cacao. Vito, ¿cómo fue ese inicio tuyo en La Trova? O sea, ¿cómo y cuánto hace que estás en ella? Hace 21 años. ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso me pusieron esta silla. Hace 21, nada, me acuerdo cuando conocí a Mario Tierra cantando poesía. Bueno, hacía poesías costumbristas. Sí, pero venga, Vitorino, uno dice que, uy, 21 años, pero Vitorino fue de los que empezó ya en La Trova, adulto. Sí, ya. No como muchos de hoy en día que empiezan a leer. ¿Por qué es que usted sostiene de que el loro viejo sí aprende a hablar? Claro, loro viejo sí aprende a hablar. Los mejores inventos los han hecho personas después de los 40 años. Es verdad. Yo empecé a los 28 años, cumpliendo los 29, empecé, como te dije, con poesías de Mario Tierra, costumbristas, y de ahí conocí a Henry Penagos Peralta. Con él empecé a trobar en un colegio en Itagüí, y de ahí entré a Astrocol, fuimos, y ahí empezó la carrera mía en La Trova. Bueno, ¿y de dónde viene lo de Vitorino? Porque, o sea, cuando uno le dice, bueno, usted llama Carriel, ¿por qué? Porque soy de Jeripa, Antioquia, donde hacen los carrieles. ¿Cacau, por qué? Por el cuerpo. Ah, no, ¿por qué? No, porque era Catula y bueno, sí. Ah, sí, era Cacau. ¿Por qué Vitorino? Porque había una canción que decía, cuando Vitorino, encontré a Vitorino, y otro Vitorino. Eso se llamaba cuando quiero llorar, no lloro. Exacto. Pero todo el mundo lo conoce como los Vitorinos. ¿Y cuál eran los apellidos de ellos, pues? ¿Umaña? Vitorino, Moya, Moya y Perdomo. A mí me decían era por lo del rico, mentira, no por lo de Moya. Entonces me dicen Vitorino por Ramiro Meneses. Bueno, Vitorino ha sido uno de los más inquietos y, oiga, eso de ser inquieto lo ha llevado a aconsejar a muchos reyes nacionales de la trova, entre ellos yo. ¿Sabía usted, Carriel, que muchos le hemos pedido consejos a la hora de estar ahí en esas finales? Y ha sido muy acertado esos consejos. ¿A cuántos reyes has asesorado Vitorino? Pues el primer rey que asesoré fue a Radio Loco. Radio Loco. Y le voy a contar lo que le puse a hacer a él. Me decía, Vitorino, es que yo sí podré ser rey nacional. ¿Qué tengo que hacer? Vos sos una persona muy exitosa. Le dije, parce, lo que hice yo cuando quería comprar casa. Me puse a hacer planas. Este año voy a comprar casa. Este año voy a... Y compré la casa. Es verdad. Le dije, Radio Loco, parce, escriba. Este año voy a ser rey nacional. Escribió por ahí tres cuadernos. Y ese año que voy a ser rey nacional. Bueno, después de Radio Loco. Después de Radio Loco. Y no nada más y nada más que esta belleza de cacao. Yo le dije, cacao, lo que pasa es que usted abajo del escenario, arriba del escenario, es la misma persona. Es la misma persona humilde, por donde se tira, lo que le digan, lo acepta. Vale, usted en el escenario, cuando se suba, usted tiene que mostrarle mentalmente al público, al jurado y a los otros, que usted es el rey. Si usted desde la primera troba no se siente rey, no va a ser rey. Pero ya contaste el secreto, hermano. Ya todos van a querer ser rey. Se la tiró. Ya todos van a querer ser rey. ¿A quién más? A este último. Pero a Leonardo Cuervo también. A Leonardo Cuervo, pero me acuerdo más que todo del hijo de Crispeta. Sí, a Juan José Castaño. También hizo planas. Sí, lo dijo también. Usted es un consejero que ha respetado las leyes. Y así no sea un gran rey si asesora a muchos reyes. Yo te hago una pregunta. Mi querido verseador. ¿Por qué pasó de la troba al ámbito del humor? Es muy duro el trobar y creer en que se improvisa. Yo prefiero es la gente que se tote de risa. A ver, María, excelente. Vitorino, este programa le tiene varias sorpresas y vamos con la primer sorpresa hoy. ¿Qué le tenés? La primera es que le vamos a apagar el arriendo. No, no, no. Por el interno me dicen que es otro programa. Que se hable de sorpresas que hace como 31 años, mi señora me dio la primera sorpresa. Sí. Una cosita así que tenía dos rayitos. No, no, no. No es de esa clase de sorpresas, Vitorino. Vamos a compartirle una tanda a usted y a nuestros televidentes, una tanda de troba de esas que quedan grabadas e inscritas en la memoria y en la historia de la troba. ¿Listo? Listo. Vámonos para que veamos esta tanda a ver qué fibras le mueve y este regalo de De Repente la Troba. A Drácula los empleados le renunciaban ligero. Era un patrón chupasangre. ¡Trobe, trobe, compañero! Hace cuatro meses ya, mi papá se fue a morir con lágrimas en los ojos al momento de partir. Mi Dios, yo no sé qué haría al momento de partir porque yo amo la vida y no me quiero morir. Al momento de partir, para una obligación, mi mamá a mí me despide, es con una bendición. Al momento de partir, me abandonó mi amor y yo no pude entregarle ni un beso ni una flor. Es que el pobre secuestrado haya metido en la selva y al momento de partir siempre se espera que vuelva. Esos trajetos que atracan, oigan, les voy a decir, siempre se tiran ventajas al momento de partir. Los paracos se marcharon y lo cantó a viva voz y Colombia con la mano ya y les ha dicho adiós. Y ya murió tiro fijo al que tenemos rencores y a la hora de partir no le llevaremos flores. Yo quiero clasificar y eso lo quiero sentir, me dan una puñalada al momento de partir. Yo ya quiero es partir, no huyendo de la guerra, tan solo para sentir como se extraña esta tierra. Cuando me fui pa'l cartel, yo me lleno y me acongojo, mi mamá se puso triste con lágrimas en los ojos. Me vine pa'l festival, como ustedes me ven, y mi mamá me despide, hijo que me vaya bien. Yo le digo a mi ex mujer, suerte y que le vaya bien, que ojalá la pise un carro o que la mate un tren. Y como yo he sido fiel, a eso yo sí le rezo, a la hora de partir siempre me voy con un beso. Como yo soy tan creyente, Dios está en mi corazón, al momento de partir yo elevo una oración. Muchas gracias. Una excelente tanda. Lo primero que hay que decir, paz, paz en la tumba para el compañero que estaba con Vitorino, Henry Penagos Peralta. Ya partió de este mundo terrenal. Lo segundo es que hace ratico vieron el fondo de Comcel. Lo más berraco era que el premio, el premio que le dieron esa noche a Vitorino lo daba a almacener ley. Una excelente tanda al lado de un gran repentista que en paz descanse, Henry Penagos Peralta, el tío de mis hijos. Nada más y nada menos. Somos familia. Escuñado y todo. Además, Vitorino, una de las grandes ventajas de esos temas es que tanto Peralta como usted lo asumieron por distintas formas, o lo que llamamos dentro del gremio de la trova, la parte técnica, abrir el tema. Eso es lo que llamamos abrir el tema. Un campo semántico de la misma tema. Un campo semántico. Hubo trovas muy, pero muy buenas. Una, dijiste, ¿cómo es que se resuelva lo de los secuestrados? Ah, sí, que el secuestrado cuando va a la selva, a la hora de partir, todos esperan que vuelva. Uy, muy buena. Qué trova tan espectacular esa. Cacao, eso iba a decir yo con respecto a esta tanda de trovas. Es un consejo que también yo le he dado a mucha gente que también le pide consejos a uno y que ha asesorado, y es que cuando te toque un tema, no se vaya por el mismo camino. Que el tema, por ejemplo, el momento de partir, hay muchas cosas que usted puede decir al momento de partir, al momento de partir una herencia, al momento de partir una torta, al momento de partir... No, quita el dedo, ¿cierto? La trova tiene, yo lo llamo muchas bifurcaciones o muchos caminos. El guarda de tránsito. Eso, el guarda de tránsito. Entonces, bueno, destaco de esta tanda el carácter improvisativo de los dos, porque los dos son muy improvisativos, son de esos trovadores que... Oíste, sí se dice improvisativos. O improvisadores. Improvisadores. No, pero el carácter improvisativo. No, pero el carácter de Carriel, que ya me improvisó una palabra. El carácter de improvisativo, creo que existe cacao. ¡Ay, ay, ay! Venga, Jorrito, ¿cómo vamos con la sorpresa que nos tiene preparados para ahorita? Ay, la sorpresa que le tengo, vea, vea. No, no, todavía no, todavía no. No, pero es difícil para el maestro hacerme la caricatura porque yo parezco hecho con Photoshop. Así es. ¡Vamos a corte y ya, ya, ya regresamos! Bueno, y esta sección maravillosa que se llama Así se improvisa, donde queremos también compartirle a toda nuestra gente linda, a todos nuestros televidentes, de que hay muchas formas de improvisar. Que no solamente es la trova antioqueña la que se improvisa en Colombia, sino que hay muchas, muchas formas en diversas regiones. Por ejemplo, esta que les traemos hoy se llama la trova del Rajaleña. ¿Cómo que quiera? Y es la del Huila y el Tolima. ¿Por qué se llama Rajaleña? Porque la hacían los campesinos mientras iban rajando leña. Una de las cosas características de este estilo, de esta modalidad de trova, es que en los distintos pueblos del Huila y del Tolima, se le aporta como un instrumento autóctono de cada municipio. Entonces, se enriquece mucho musicalmente. Vamos a hacer una muestrecita para que ustedes sepan cuál es el Rajaleña. ¿Se le mide el historino o no? ¡Ay, sí! ¡Ese le mide lo que sea! Vamos a hacer esta trova con una excelente rima, con una excelente rima. Y esta es la Rajaleña, la del Huila y el Tolima, la del Huila y el Tolima. ¡Ole, ole, ole, laila, la del Huila y el Tolima! La del Huila y el Tolima, que llama a la Rajaleña, que llama a la Rajaleña. Y el paisaje es tan berraco que la vuelve hasta antioqueña, que la vuelve hasta antioqueña. ¡Ole, ole, ole, laila, que la vuelve hasta antioqueña! Le voy a hacer una trova a esa región bonita, a esa región bonita. Y hoy le mando el saludo a toda la gente opita, a toda la gente opita. ¡Ole, ole, ole, laila, a toda la gente opita! A esa tierra tan linda de lechona y de tamal, de lechona y de tamal. ¡Ahí va aquella al Tolima, que es la tierra musical, que es la tierra musical! ¡Ole, ole, 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 laila, que es la tierra musical! Yo le sigo con el tema, con un chiste bien genial, con un chiste bien genial. ¡Cacao está muy lechona y Carriel está mal! ¡Esa trova está muy buena! ¡Felicitarlo yo quiero, felicitarlo yo quiero! ¡Pero voy a darle paso al trove, trove, compañero! ¡Trove, trove, compañero! ¡Ole, ole, ole, laila, trove, trove, compañero! ¡Viva! Bueno, Carriel, le sigo con el paso al trove, 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 compañero, hágale pues. ¡Ay, cacao! ¡Dele paso al trove, 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 compañero! Y bueno, señoras y señores, el trove, 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 compañero, como su nombre lo indica, es el trove, trove, compañero. ¡Uy, qué explicación! ¡Qué explicación tan buena! ¡Qué explicación tan buena! ¡Ve, Carriel! ¡Filosofía! Yo no sé, no lo había pensado, pero me acaba de ocurrir algo. En este es donde hablamos de las variantes de la trova y que Vitorino nos hable qué es trova actuando. ¿Qué es trova actuando, por cierto? Porque eso tiene mucho que ver con las variantes de la trova. Ah, bueno, yo he sido un curioso porque me gusta mucho la creatividad. Entonces yo tuve... Usted es Jorge el Curioso, Vito el Curioso. Hice los cursos con Acción Impro, de Teatro Improvisado, y mirando lo de la trova que nos estaba dando las situaciones, yo veía que a veces nos limitábamos en ciertos personajes para trovar. Entonces quise fusionar la trova con la actuación. O sea, la actuación... ¿Cómo el teatro? Como la trova, como el teatro. Ah, qué bien. Entonces me diseñé unas medias caras y unos medios cuerpos y unos ciertos disfraces que eran rápidos de colocar y hicimos trova actuando, donde los trovadores, según lo que les toque, se caracterizan o se disfrazan y se hace una tanda muy divertida, cómica o poética, dependiendo cómo sea el personaje que le toque. O sea, qué bonito esto es meterle actuación, meterle teatro, histrionismo a lo que es la trova. ¿Y por qué lo quise hacer cacao? Porque yo siento que la trova, siendo una expresión tan auténtica, tan autóctona y que se puede mostrar al mundo, no tiene esa llegada al teatro. Y yo decía, se puede llevarlo al teatro para que se pueda mostrar en todas partes del mundo, como una expresión de teatro. Como una expresión de teatro. ¿Podríamos hacer una muestra cacao o no? Eso le iba a decir, vamos a hacer la muestra, aunque nos queda muy difícil aquí caracterizarnos, pero nosotros ya estuvimos, incluso participando, Carriel y Cacao, en uno de los festivales de Trova Actuando, que hizo Victorino. Pónganos ustedes más o menos cuál sería la faceta y nosotros la hacemos. Eso, ¿qué personaje tenemos que asumir? Exacto, cualquier personaje lo puede asumir. Yo me acuerdo que en una tanda que a mí me tocó, me tocó hacer de óvulo. De óvulo, que le tocó hacer de espermatozoide, eso fue una locura. En otra de pintor, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a hacer, por ejemplo, usted puede ser un piloto de avión. Un piloto de avión, listo. Y usted va a ser un pasajero borracho. Pasajero borracho. ¿Y usted? ¿Ah? ¿Y usted no? Yo soy la torre de control. A esta hora ya estamos aquí surcando el cielo y les habla es cacao que es su capitán de vuelo. Llámeme la azafata y llámeme a cualquiera. Yo ya me lo eché por dentro y ahora me toca por fuera. Controle ese pasajero. Ya se va, eleva el avión. Por favor, se me coloca bien puesto ese cinturón. Esa torre de control. Hoy no puede cobrar plata. Pues se salió del papel y se volvió una azafata. Es que se pido la azafata y yo le improvisé la azafata. Oiga, excelente. Esto es lo que llamamos trova actuando. No crean que Ariel está borracho ni Vitorino es un azafato. No, eso es lo que llamamos trova actuando. Y miren qué bonito y qué divertido se vuelve el repentismo cuando le agregamos otro elemento. Y se pueden hacer obras de teatro, Romeo y Julieta. Tengo obras, cuadros famosos que trovan. La Mona Lisa. La Mona Lisa. La Corazón de Jesús. El Bolívar. El Grito. Espectacular. Bueno, señores, vamos a un corte. Esto estuvo muy bueno cacao. Vamos a comer. ¿A comer? Ah, no, a comerciales. Si hay comerciales, me dice por el interno que no, pero que vamos a hacer una pausita. Ya volvemos. Hay nuevo. Estás viendo Especiales Telemedellín. Desde el Parque Gabriel García Márquez, activamos todos tus sentidos. Conéctate todos los días a cualquier hora con nuestra emisora virtual, Telemedellín Radio. Telemedellín Radio. Aquí te escuchas. Aquí te escuchas. Estás viendo Especiales Telemedellín. Bueno, mi gente bella, y esta sección particularmente a mí me encanta, porque con esta sección se garantiza que nuestra trova se perpetúe, que nunca se muera. Este es el trovador del futuro. Vamos a recibir a nuestra invitada, Cacao. Yo veo. Arránpalo. Hágale, compadre. Hágale, pues. A esta reina de la trova Luna, ¿también quieres saludarnos con una trova? Luna. Luna, ¿en qué tono haces tu trova? En sol. En sol. ¿En sol? Sí. Qué ironía. Le dice Luna y trova por sol. Está bien. Lunita, bienvenida. Salúdanos con una trova, por favor. Gracias por la invitación y al decir esto a Cato, para poder divertirnos y pasar, pues, un buen rato. A ella la felicito. Ella es una maravilla y una fiel representante de la tierra marinilla. Así es, Carriel. Le damos la bienvenida a toda una reina de la trova, reina nacional del Bestial de la Trova Ciudad de Medellín 2020, versión especial en la versión infantil, Carriel. Sí, señor. Yo la vi trovando. Luna, cuéntenos desde cuándo le dio por esta cosa tan maravillosa de trovar, de improvisar. ¿Cuánto tiempo llevas en este arte? Llevo cuatro años. Cuatro años. Cuatro años, excelente. Luna, ¿y por qué luna? ¿De dónde salió el apelativo? Pues luna porque significa lo alto que puedo llegar en la vida y porque yo tengo un lunar, entonces el lunar también de luna. Bueno, ese apodo me encanta porque, bueno, la gente sabe que tengo una hija que se llama Luna, que soy lunático, que soy apasionado de la luna, y desde que la vi trovando me vi todo el festival y dije, esta niña va a ser la reina. Oiga. Estando con ella unos niños muy buenos, pero se le veía ese perfil, ese perrenque, esas ganas. Luna, yo sé que Luna es de Marinilla, ¿cierto? De Marinilla, Antioquia, de la escuela de un gran amigo, colega, trovador al que admiramos, apreciamos y queremos mucho, que es Edwin Alzate Neruda. ¿Cuánto tiempo ya, lunita? Cuatro años. Cuatro años, cuatro años y ya es reina nacional de la trova. No, lunita, eso amerita que escuchemos otra trova de luna. Claro, cacao, a ver. A ver, luna, a ver, pues, trova, trova, compañera. Sí, yo soy de Marinilla y lo explico con amor para poder representar de él las trovas de folclor. Quiero pedir un aplauso y escucharlo a mi placer Pa' esta dama tan linda representa hoy la mujer Representa a la mujer con esa blusa amarilla De la escuela de Neruda ilumina Marinilla Echale una, Vitorino, Vitorino. Cuando veo yo a luna, la trova me encarreta Quisiera ser un poema que construye un poeta Luna, la última, la última. Gracias por esos halagos Y al decir es su exalto Pa' poder llegar muy lejos, pa' poder llegar muy alto. ¡Bien, maravilla! ¡Bien, maravilla! ¡Bien, maravilla! ¡Bien, maravilla, señores! ¡Bien, maravilla! Ya vieron qué maravilla que la trova tiene futuro y tiene presente con esta hermosa mujer. Y, bueno, por aquí tenemos a nuestro caricaturista que nos tenía una sorpresa especial para el invitado de don Vitorino. Don Jorge, a ver qué fue lo que usted hizo hoy por acá. No, 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 no. ¡Trobando, trobando! ¡Trobando, trobando! ¡Trobando, vea pues! ¡Este regalo! ¡Ah! ¡Yo me siento muy contento con un trovador tan fino y le hice esta caricatura a mi amigo Vitorino! ¡Brave, María! ¡Y como reza luna, amén, guante! Bueno, ahí está, mi gente hermosa. Aquí termina lastimosamente, hombre, lo bueno no dura, como me decía una prima. Hoy termina nuestro programa de repente la trova con Carriela y Cacao, los Fabioritos del humor. Y los invitamos para que nos vean en el próximo programa con más invitados, con más sorpresas. ¡Un abrazo para todos! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal!